Los jugadores ya le avisaron que estaba en posición adelantada Olvídense de esa jugada, está bien anulada El grito del técnico para sus jugadores A buscar Bordacar, llega Gómez por arriba ¡Pegó el empate a Bairro! ¡Gol! ¡De pronto aparece Gómez! Para definir por arriba del arquero La pelota pegó en el palo Y entró pidiendo permiso Mancita al fondo del arco Rompe el cero Brown Por Bragia Gómez Brown de 3-1 Instituto nada De un pelotazo de Río No te puede dormir un segundo en esta cancha Y menos con un equipo que conoce cada metro del escenario Gómez le gana a Hernández que se duerme Cabecea entra pidiendo permiso con golpe en el palo y todo Lo gana Brown por conocer cada metro de la arandilla Y lo festejó con todo Bico Por supuesto es el primer gol del campeonato El centro será de la derecha Últimos 30 segundos Cruzan los dedos en Córdoba frente al televisor Está Hoyos en el área Vamos en el centro La chance para Instituto De llevarse algo a Córdoba Por ahora lo gana Brown Lo sirve a López Se mueve Hoyos Viene el centro Llega Hoyos ¡Tapó el arquero! ¡Tapó Ríos! ¡Tapó Ríos! ¡Increíble! Extraordinario el arquero Lo tuvo Hoyos ¡Por Ríos! Lo va a ganar Contra Fue un gran partido Este cabezazo Que toca el arquero Y saca un defensor en la línea Disipa perfecto el ofensivo Bien Ríos Extraordinario Ríos Y aquí la del final Otra vez Rebota en el arquero O pérdida